Advertencia, este video contendrá spoilers del manga 251 de Jujutsu Kaisen que ya se encuentra disponible para leer en español. Muchas gracias a los chicos de Facebook de Inventario Oculto. Así que advertidos de spoilers, comencemos. Dudaba mucho del potencial de Maki como waifu, pero su regreso al final de este capítulo, sumado, a como Agutami ha construido un paralelo importante con el personaje de Toji Fushiguro, es decir, el padre de Megumi, el actual contenedor de su cuna, y como ella le atraviesa el corazón en la página final, me parece que nos dicen bastante acerca del posible futuro de la obra. Megumi Fushiguro aparece un instante y Yuji Tadori tiene bastantes dudas acerca del destino de su amigo, acerca de si su alma podría recuperarse. Siendo que Megumi fue vendido al clan Zenin debido a que su padre había apostado que él podría invocar a Mahoraga por 10 millones. Eso lo mencioné en mi primer video. Es así como terminamos en esta situación. Después de avanzar en el manga y haber entendido la línea de sucesión del clan Zenin, y como estos fueron aliquilados por la diosa Maki, y como la invocación de Mahoraga colocó a Megumi en el papel actual que tiene. A lo que quiero llegar es que tanto Maki como Megumi tienen un peso importante que el autor ha ido dejando a lo largo de la obra. Por lo que, del único que estoy seguro en este momento, es que el boleto para ver la película de Jujutsu Kaisen Zero está dando bastantes frutos. No pensé que tuviese tantos detalles ocultos, y tanto de qué hablar, que iremos analizando en este video editado de manera excelente por mí, Kakashi. Por lo que te invito a suscribirte si no lo has hecho, voy a estar hablando de Jujutsu cada semana. Por cierto, la siguiente no hay capítulo. Revela el destino final del último dedo de su cuna, y es que Gojo se lo ha dejado como una suerte de legado. La importancia que tiene el manga piloto, o al menos la que yo voy encontrando mientras más avanzo en el manga, es impresionante. Mi conclusión la voy a decir de una vez. Agutami está fusionando o ha logrado fusionar sus dos historias. Un ejemplo que voy a citar para que entiendas lo que quiero decir, es el que dice Hiroki Kuaraki, creador de Jojo's Bizarre Adventure. Para la parte 5, Bento Aureo, él quería narrar una historia más violenta y más adulta. Sin embargo, la editorial Shonen Jump le puso una serie de limitantes. Por lo tanto, él tuvo que bajar el tono y cambiar varias ideas para ajustarse a la editorial. Con el paso del tiempo, el mangaka se hizo famoso y ahora es al contrario. La editorial se ha ido ajustando a que el mangaka tenga mayor comodidad y mayor libertad de contar su historia. Ahora, el manga piloto de Jujutsu Kaisen serviría para crear el Jujutsu Kaisen que se serializó en la Shonen Jump. Después de haber pasado varios filtros. Por lo que el hecho de hablar del piloto nos hace sentarnos en las ideas originales del mangaka, como lo sería la fusión de dos cuerpos. En este caso, tenemos a tres protagonistas. Tenemos a Jujutsu Kaisen que se acaba de devorar un dedo de su cuna, el cual está maldito o tiene una maldición que es rica. A su vez, tenemos al personaje de Maki que nos incumbe en esta ocasión. De manera especial, Maki tiene una hermana y representa la división. Maki no puede utilizar poder maldito y de ahí que necesite sus lentes y también armas que pues le hagan ponerse a la par de los yiseros. En el manga, Gega Gutami ha desarrollado a Maki como un reflejo, un espejo, un paralelo del padre de Megumi. Es decir, referenciando a que Toji tampoco tenía poder maldito. Y por último, tenemos al personaje de Panda, que es la fusión del panda, el gorila y su hermana, la tímida dinosaurio. Por lo que vemos cómo existen varios personajes que están fusionados con otros. Acá, Tougue Inumaki termina ocupando o es lo que evolucionaría a ser el concepto de Yuji Itadori y su cuna que terminamos viendo en la serie original. Por lo que si ponemos un ojo más despierto, nos estaremos dando cuenta que este capítulo cierra con Okotsu poseyendo el último dedo de su cuna, utilizando su técnica de cortar contra él. Invocando poco antes la técnica de la escalera de Jacobo, que como mencioné en mi análisis del 250, es invocada por Ángel poco antes de que Megumi se devore el dedo de su cuna, cuando ella quiere traerlo de vuelta y evitar que todo esto pase. Por lo que esta podría ser una pista importante, la escalera de Jacobo, que es un simbolismo bíblico de cómo las personas subían y bajaban del cielo. Por lo que el símbolo que nos deja Ángel con respecto a la escalera de Jacobo es que Ángel podría traer de vuelta a Megumi Fushiguro sin tener que destruir a su cuna, aunque también plantea que las cosas pueden ir mal y que Megumi puede desaparecer y ser simplemente un títere para su cuna. Por lo tanto, se plantea acá un posible riesgo que se irá desarrollando en los siguientes capítulos. Ahora, esta hoja extra que Akutami publica en el formato de volumen, es decir, después de la publicación, nos deja ver que Ángel aún tiene técnicas que no hemos visto y que tampoco hemos visto su máximo poder, por lo que este planteamiento es interesante y esta hoja nueva también nos conecta con que el mangaka estaría desarrollando más a Ángel y que no hemos visto nada de su máximo poder, por lo que esta hoja extra es de suma importancia y es nueva. También mi insistencia con el piloto es, como puedes ver, los presagios que Akutami va dejando, como lo sería el Kyokotsu derrota a Kenjaku o como le corta la cabeza al cuerpo de Geto, y así también al plano en el que Tengen está renaciendo como feto. Me parecen de suma importancia estos parálelos visuales. Bien, Konokotsu y Maki Zenin enfrente de su cuna, o al menos estando enfrentándose al rey de las maldiciones, que es el concepto principal del actual Jujutsu Kaisen. El ojo crítico es que son los dos personajes protagónicos del manga piloto enfrentándose al concepto de la serie ya pasada por la editorial. Por lo que antes de crear a su cuna, Greg Agutami creó a la reina de las maldiciones, y si nos fijamos en la película, el anillo que se pone Okotsu para invocar a Rika, pues claramente hace referencia a los dedos y el dedo actual que se ha devorado por parte de Goyo, o sea, como un último legado. Entonces me parece que siempre han estado presentes las ideas principales de la obra, así que no hay que subestimar este piloto o al menos los primeros símbolos de Agutami, como por ejemplo cada flashback que tiene con Rika, al menos a mí me recordó mucho a los flashbacks que tenían Geto con Yogo en esta área para niños que vemos durante la segunda temporada. Así que muchos conceptos van cuajando y pasan por diferentes manos, pero siguen estando ahí presentes por parte del autor.